Ojalá que os haya más, allá que están Soporo La canción de Yurika Se trata de curar en alguien La débatla y que gran que ha hacen Los meos sentidos ¿Cuándo te lo wzgleres? ¿Cuándo te lo vayas? ¿Cuándo te lo vuelo? ¿Cuándo te lo vuelo? ¿Cuándo te lo vuelo? ni un momento ni en un lugar concret y malgrat que son todos dos de morts ben diferentes ser das tan fresco fiada al sol marxen la pinta no ha criat pura et veig tan clarament y ets aquí y ets aquí y ets aquí y ets aquí kisu